Respuestas para todas las preguntas Hablemos sin saber 2014 Hay temas Que son un plural Que son un plumal Que son un pluralito Que son un plurito de tocar Para los otros, no para nosotros Por eso nos damos cita en este soundstage Del iluminismo Con figuras tales como Matrix Perito de peritos Miguel Granados KK007 Siempre pensé que para encontrarme a mí mismo Debía jugar a la escondida solo Y nuestro invitado de hoy Que nos da un vuelo internacional como nunca El señor Carlos Baute Y justamente no vaya invitado para tocar este tema Para profundizarlo Para desmenuzarlo La música Ayuda a levantar minas El cantante El instrumentista El tipo que está parado arriba en el escenario Vendiendo una imagen casi gloriosa iría yo Ayuda Al contacto con las mujeres Ayuda eso Ayuda ¿Cómo? Con ch*** es Ayuda En cierta parte En cierto momento Tenés que ser un tipo Bien parecido El caso del caballero Pero Lo que más ayuda Para acercarse a la mina Y levantar minas El clásico Billete infundado En una billetera Cantás bien Cantás mal Desafinás Afinás Puedes hacer lo que quieras Si tenés ¿Qué tal? Yo disiento con el caballero Yo pienso que El atractivo está En cuanto más grande es el instrumento Mayor es el atractivo Que generan el sexo opuesto Por eso El instrumento que más atrae Es el órgano Porque Ustedes vieron Esos órganos de iglesia Se componen de todos esos tubos Es más A mi hermana Le compraron un piano Para que no tocara el órgano del vecino El bajo también levanta pasión Y la guitarra buena ni hablar Y el cuatro El cuatro es venezolano ¿Qué? ¿Percusión? ¿Cómo? El cuatro No, el cuatro proviene de la guitarra Si a mí me dijeron que tú eras muy bueno en cuatro El... El... ¡No! Pero yo difiero Yo digo No, no tienes que ser guapo ni nada de eso No No, no, no Joaquín Sabina, loco Las tiene locas Borrachos y los hay Sí, imagínate Pero la lírica que tiene el tipo es tremenda Cuando hablamos de seducir De sentarse a componer un tema Como hace por ejemplo El Señor una canción de amor De... Eh... Poemas en fotos en Marbella ¿El objetivo cuál es? Levantar mujeres Siempre el objetivo Aunque la canción diga lo que diga El objetivo Y la musa fue una mujer ¿Qué pasa? En esta cacería A veces el tiro puede salir por la culata Porque Elton John también Componía para ganar mujeres Y le terminaron rompiendo el culo ¡Oh, güey! La voz del pueblo ha levantado la mano ¡Atención! Al músico cuando lo ven Las chicas se le tiran encima ¡Claro! Se la ven grandes O piden que la suban a caballito El público ¡Tiene razón! La sueresta Al público Se la suban a los hombros ¿Por el problema del músico? Sí El problema del músico la tiene chiquita Claro, sí, sí ¿También, no? ¡Claro! Que canta El tamaño es importante Pero más el movimiento La tiene chiquita Pero el tipo se mueve En el escenario Yo lo que hago siempre Cuando me voy a un vestuario Siempre antes de sacarme todo Tumbereo un poco Para que Es que ¡Claro! Nunca, nunca Mostrarse No, no Frío nunca Es eso El tipo te blanquea Mirá que yo con este tema Te llevo a casa Pero ya te aviso Que ando cortina ¿Usted toca instrumentos? Pocos Pocos Ah, pocos 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 Sí, sí Tengo a mi papá Que toca instrumentos ¿Usted no? Muy bien No, no ¿Y por qué hace? Te levantó una mina Y le decía Vení, vamos a mi casa Que te muestro Cómo tocan mi viejo Los instrumentos Sí ¡Claro! Ahora los que tocan Los de cumbia son Te quedo con Con tipo guitarra ¿Cómo? Como Pablo Lescano Ah Levanta dos Porque Ajá Porque doble el instrumento Y doble el instrumento Y teclado El teclado Hace un dúo Ajá Se levanta dos Ajá Posea un trío Amigos ¿Alguien tiene algo más Para vertir En este río de la sapiencia? Está muy claro Lo que Lo que Lo que Se puede conseguir Siendo músico Buen músico Y si no Bueno El señor Sabe más que Nosotros De eso Bien amigos Esta ha sido Otra entrega De Hablemos Sin Saber Hoy con la presencia Internacional De este señor Que no es perfecto Porque es hincha De Real Madrid Carlos Bauten Carlos Bauten